¿Qué onda bandita de Facebook, de YouTube? ¿Qué nos ven? Estamos de vuelta con los videos de Tragamonedas Y en esta ocasión vamos a estar apostando aquí en la de un peso, un peso mexicano Y pues nada amigos, vamos a ver qué nos sale aquí de premio Vamos a hacer como ya vieron en el título Y aquí pues nos esperamos porque automáticamente cuando llegue todo a 9, se va a iniciar automáticamente Así que vamos a darle amigos Ojalá nos caiga un premio chido Nos cayó la cereza Hay que tratar de recuperar No Ok, miren, es bastante lo que nos llevamos por juego Son 81 créditos por juego Prácticamente todos nos hacen ganar Excepto pues manzana y cereza Que son los más bajos Ahí está, miren Lo pude doblar ese amigos Qué bueno porque si no hubiésemos perdido Ahí está, miren, aquí lo mejor Lo mejor que podría pasar Sería que nos cayera el bar Eso sí estaría muy loco amigos Por 9 Pero pues no creo No creo que eso llegue a pasar Sinceramente Ok, o alguno de estos Miren, alguno de estos que nos dé Un premio grande La verdad que con eso yo me conformo Eso nos darían 180 amigos Si no me equivoco Ahí está amigos Ahí está Ok, nos lo dio una vez La siguiente vez ya no Ya no pudimos doblarlo Ahí está amigos Ahí está amigos Qué buenísimo Bajamos demasiado rápido Pero Este aquí Ojo Y no amigos Nos troleo Pensé que iba a caer Pensé que iba a caer La estrella amigos No nos ha caído ningún premio Grande por así decirlo Que son el 77 Este Y la sandía Ahí está Ahí está Qué buena Yo creo que se repite Ahí está amigos Digo perdimos Pero Pero recuperamos algo ¿No? Ojo Ojo Ahí está amigos Qué buena Qué buena Yo creo que si me voy a arriesgar Voy a ir por el derecho Ahí está Venga Qué buen premio amigos Ahí está miren Tenemos 680 Ahorita mismo Ojo Ahí está Uy Nos lo dio doble amigos No hombre 360 Pues prácticamente juntamos los mil Si no me equivoco Sí Ahí está miren 1040 Ya duplicamos amigos La inversión inicial Uy no ya Yo creo que ya Con esto amigos Yo creo que ya voy La verdad Porque dudo mucho Que vaya a seguir dando premios Nos dio los 3 seguidos Si vieron Nos dio este Luego este Y luego este Qué premio eso Ahí está miren Son mil Y vamos a arriesgarnos Con esos 139 No 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 Que buena amigos Que premiazo nos dio Vamos a irnos Yo creo que con 1200 Ahí está Y yo creo que se repite No No ya no Bueno amigos Pero yo creo que con eso Nos vamos Porque vean Estuvo muy bueno el premio Muy buenísimo La verdad 1200 Llegamos Empezamos con 500 Así que nos vamos Con 700 Pesotes de ganancia Y pues nada amigos Gracias por ver el video Vayan a youtube Si es que lo están viendo En facebook Si es que lo están viendo En youtube Pues vayan Y síganme en facebook Amigos Ya se la saben Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.